Hace unos días nos enterábamos de una noticia que yo creo que a todos nos ha despertado el entusiasmo tanto aquellos que seguís el misterio que seguimos el misterio como los que no lo sé no lo seguís y es el hallazgo de un nuevo sistema solar seguro que ya bueno a estas alturas todos lo sabéis todos habéis visto todos los detalles de cómo ha sido hallado como van a diríamos explorar estos planetas para buscar lo que se dice como vida y yo creo que aquí cuando hablamos de estos términos cuando se habla de un planeta se habla de una posible existencia de vida yo creo que a todos se nos ilumina la vista todo se nos ilumina la imaginación también porque hablar de vida es hablar de vida extraterrestre ya sea vida a nivel macro macroscópico microbiana pero al fin y al cabo vida y la verdad que a mí me sorprendió y como os decía en un principio pues es algo que a todos nos nos resulta pues como poco de película de ciencia ficción me llama mucho la atención porque personas que no creen en nada no en extraterrestres en ovnis incluso fijaros que aquí en el canal yo he tratado muy poco este tema o prácticamente nada y me gusta evidentemente es un tema que me despierta muchísimo interés también es complicado de tratar también es un tema difícil pues bueno con lo que os digo a aquellas personas que incluso no no creen aquellas personas más más escépticas cuando se habla o la nasa de una noticia como ésta es sumamente interesante esa reacción por parte de todo el público en general como son capaces de ilusionarse por un hallazgo tan sumamente importante yo al menos lo veo así a mí me es un nuevo sistema solar que hay que hay que dar la cosa no y que para mí incluso se ha dado poca publicidad a toda esta noticia me parece que que sí que han sido un día dos días y luego se ha ido desinflando mucho y a mí pues me parece bastante importante este hallazgo porque caramba no ahí es nada un sistema solar con posible habitabilidad y es lo que vamos a ver también hoy pero sobre todo en este vídeo que espero que no se me alargue demasiado en lo que quería era contar con vosotros con vuestra opinión para ver qué pensáis para tratar porque bueno no creo que vaya yo a descubrir nada mucho menos en este aspecto y como os comento ya se ha tratado tanto en todos los medios que es muy difícil aportar una información novedosa pero sí por lo menos quería comentar esto transmitir pues la ilusión que promueve una noticia así y que sobre todo como os digo que opinéis desde ya en los comentarios qué os parece esto pensáis que la primera pregunta yo creo que os lanzaría así de pronto ya podéis empezar a escribir es pensáis que la nasa con esto nos está preparando para algo ya que ha sido una noticia que bueno no se oye todos los días quizá es como para ir haciéndonos la idea y sobre todo para esas personas que suelen ser a veces escépticas de decir oye que hemos encontrado unos planetas y que la verdad es posible que haya vida es posible que aquí podamos encontrar algo yo creo que bajo mi punto de vista es como para hacer camino al menos la impresión que da a priori porque una rueda de prensa una noticia de tal magnitud anunciando pues poco menos eso que la vida extraterrestre quizá no quizá sea tal cual vida microbiótica o macrobiótica o bueno lo que microscópica mejor dicho perdón y sea solamente esto que puedan haber alguna bacteria o simplemente el hecho de que haya agua ya en sí es un paso muy importante así que bueno pensáis que la nasa está como ocultándonos algo ahí que saben algo más y que están haciendo como allanar el terreno para para decir vamos a ver que cómo se lo toma la gente esto del planeta tan lejos casi 40 años luz que pasa aquí y bueno en referencia pues hacer un repaso a para si hay alguien que todavía que queda que no sabe muy bien qué es el descubrimiento y hoy tenía por aquí la pizarra donde a veces me anoto las las cosas y bueno he hecho unas anotaciones muy muy rápidas pues para para tener un poquito en cuenta de lo que estamos hablando y os lo voy a enseñar porque bueno es bastante peculiar bueno aquí tenemos y y bueno mi pizarra aquí que he hecho yo esta tarde en un ratito para ilustrar pues bueno a esto no en vez de utilizar alguna imagen de las que por ahí y no tener el tema del problema de copyright y todo eso para enseñaros la pues bueno aquí he hecho un poquito un apunte así rápido vale entonces bueno vemos estos siete elementos que son pues sumamente importantes que bueno son los que son los planetas y lo que es la estrella la enana roja que la vemos aquí que es lo que forma pues bueno todo el conjunto de lo que sea se ha descubierto no son serían perdón sea uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho elementos bueno a ver si con todavía no si tres seis siete sí bueno qué decir por ejemplo datos curiosos se dice que el sol bueno es una enana roja como podéis ver aquí el enana roja travis 1 y que el tamaño que tiene es aproximadamente como el tamaño de júpiter esto es sensiblemente mucho más pequeño que nuestro sol también tiene una intensidad por lo tanto menor y también según lo que se sabe hasta ahora tiene una edad mucho menor a la de nuestro sol por lo tanto se especula también que quizá los posibles planetas que formen parte de esa zona habitable que serían estos tres pues quizás quizá no hayan madurado el tiempo suficiente o no hayan estado si tanto tiempo diríamos con ese entorno favorable para que se diríamos para que se cree la vida es el problema por otro lado para que os hagáis una idea pues podríamos hacer la comparación de que el sol nuestro sol podría ser del tamaño de una pelota de baloncesto y esto sería como la pelota de una pelota de tenis imaginaos la el cambio no tamaño la diferencia luego por otro lado en los planetas la similitud que tiene con nuestro sistema solar es que también es lineal su traslación alrededor de esta estrella de trapis 1 es lineal como la nuestra en fin una serie de similitudes que como ya sabéis pues han dicho que pues tiene esa esas características que pueden hacer los habitables concretamente porque todavía están para bautizar el e el f y el g estos tres por cierto también ya sabéis que no tiene nombre si queréis eso es un poco aquí tirarse a la piscina me gustaría que apuntarais el nombre de de o nombres de posibles planetas igual a lo mejor alguien lo acierta y oye quien sabe no esto va a quedar ahí en youtube registrado así que ya ya podéis empezar a hacer vuestro pronóstico que nombre se le podría poner a alguno de estos planetas o a todos si queréis yo creo que es interesante también a ver que que nombre se les va a bautizar porque bueno ahora con estas letras no creo que se queden al final tendrán un nombre digo yo pues bueno ya podéis comentarlo es muy fácil lo de la zona que no es luego la zona caliente la zona no habitable son los tres planetas que hay más cercanos a trapis 1 a esa enana roja y bueno pues tan sencillo como que están demasiado cerca de este sol que la temperatura está alta que se dice que la vida biológica o la vida que se basa en nuestro planeta tierra pues no sería factible sería muy poco probable por otro lado en el otro extremo al final tendríamos la letra h la zona fría del último planeta en el cual se dice que todo lo contrario es un planeta demasiado frío y que el agua pues estaría congelada de existir al contrario de la zona caliente que estaría evaporada incluso pero luego nos queda el f y el g que son la zona habitable donde se dice que hay en torno a los 0 y 100 grados centígrados donde bueno hay una media donde sí que podría existir de forma plausible la vida pues como decíamos bacteriana por ejemplo bueno que tenemos por aquí si la distancia 39 años luz desde nuestro sistema solar hasta trapis 1 ahí es nada yo creo que cuando hablamos de estas distancias es que es imposible hacernos una idea de esa distancia tan enorme 39 años 39 o 40 años luz de distancia es impresionante y que bueno fue descubierto por el spitzer spitzer la pronunciación me puede fallar que es un telescopio que bueno está por ahí en el espacio y que ha sido el que lo ha descubierto no lo ha descubierto íntegramente la nasa hay que decirlo también ha habido varios equipos de personas de chilenos me parece también y bueno no es un descubrimiento puntual de la nasa así que bueno esto es básicamente el resumen de los planetas que se han encontrado la distancia a la que están y el por qué unos son habitables y otros no bueno yo como en otras ocasiones siempre suelo decir cuando la gente me pregunta si el tema de los ovnis los extraterrestres lo de la vida en otras en otro universo en otra galaxia yo creo que es totalmente posible y que si manejamos cifras como que el universo es infinito con eso lo tenemos todo yo pienso que es muy difícil cerrar la mente tanto como para decir no somos los únicos aquí y no hay nadie quizá los más cerrados de mente los más pragmáticos pues dicen bueno sí puede haber vida pero no inteligente ya empiezan a separar pero yo creo que es un paso hablar de esto imaginaros nunca mejor dicho en época en tiempos de Galileo o Nicolás Copérnico pues cuando ellos pues sabían lo que sabían por ejemplo la teoría heliocéntrica en la que decían que que era la tierra la que giraba alrededor del sol y demás y como se les tiraban encima como los los condenaban por aquellas ideas revolucionarias pues imaginaros si hoy levantar la cabeza y vieran lo que lo que se está descubriendo que es una cosa increíble y como aquel que dice hace cuatro días de aquello pues con esto lo que vengo a hacer la reflexión es que nuestro universo y nuestro tiempo en la tierra rasta un poquito que es a mí me sobrecoge como el ser humano tiene la capacidad y siempre lo digo esa supremacía de pensar que lo sabemos todo y que lo que no tenemos conocimiento es que no existe o no tiene una explicación yo para mí que es muy probable que hayan vamos vida más allá de este universo y de otros lugares por supuesto si es que es cierto que es así infinito que ya es difícil de concebir pero bueno veremos a ver a mí me da miedo sinceramente cuando escucho este tema de contacto o cuando intentamos ponernos en contacto con seres u otras civilizaciones o posibles civilizaciones y por qué pues porque yo pienso que una cultura superior probablemente podría ser hostil con nosotros y no y ya no esta cultura estos alienígenas estos extraterrestres sino nosotros mismos el ser humano es que el ser humano es terrible y yo creo que es una evidencia vosotros seguro que lo lo sabéis es capaz de los sueños más bonitos pero de las pesadillas más horrendas ese es el ser humano se odia a sí mismo como no va a odiar tal vez a una raza y que encima sea superior para mí yo creo que aquello que dice no estamos preparados yo pienso que no estamos para nada preparados para tener un contacto inteligente con otras razas por otro lado tenemos siempre ese o esa alegría como decíamos cuando se descubre un planeta o un sistema solar como este tenemos como una esperanza extraña en nuestro interior que nos da un cierto anhelo como que estamos ahí buscando algo como buscando unos hermanos cósmicos como buscando los padres cósmicos no sé una explicación quizá dar explicación por la teoría de la pamexpermia que es la que dice que venimos o que la tierra se genera por una vida que viene exógena a ella que podría haber venido perfectamente en forma de una bacteria en un asteroide por ejemplo no hablamos ya de otros temas más complejos que bueno ahí están y también podrían ser perfectamente compatibles pero bueno yo mi opinión es que desde luego es muy bonito cuando hablamos de ovnis cuando hablamos de contactados de personas que han tenido contacto con ciertos seres pero a mí me da miedo me da mucho miedo este tema de que un día la verdad pudiera alguien presentarse así como oficialmente como reaccionaría la raza humana que pensáis también podéis comentarlo que pensáis vosotros como reaccionaría la gente sería el fin de la raza venderían a colonizarnos intentaríamos acabar con ellos y ellos con nosotros que ocurriría yo creo que tener un pensamiento positivo es de ser demasiado optimista en este caso yo por lo menos lo veo así y ya me gustaría equivocarme imaginaros yo creo que muchos seguro que pensáis también que sería muy positivo que una raza más avanzada viniese y tuviéramos ciertos avances médicos o conocimientos que todavía no tenemos para hacer la vida mejor pues sería fantástico pero todo avance todo avance en el ser humano siempre va con un uso desgraciadamente malévolo y destructivo yo creo que esto siempre ha sido así así que bueno sin más no me quiero alargar con este tema quería compartir con vosotros pues yo creo que esta pequeña reflexión más que nada porque como os he dicho seguro que ya sabéis de todo lo que se ha dicho de momento poco más se sabe ahí está se va a ir investigando yo creo que dentro de unos pocos años vamos a saber más y que quién sabe si esto va a dar pie a otras noticias yo diría que esto en pocos años vamos a ver cosas muy interesantes de mano de de esas empresas que se dedican a la búsqueda de planetas de vida pronto yo creo que vamos a tenerlo dice ahí vosotros ¿qué pensáis? sin más os espero en un próximo vídeo aquí en YouTube si os ha gustado ya sabéis darle like para apoyar el canal hasta el próximo vídeo un próximo vídeo Amén.